El Día de los Muertos ha llegado, es una gran celebración, más calaveritas he preparado para festejar esta ocasión. Personajes de películas de horror, la monja Pennywise y Annabelle, no olvidemos los personajes del resplandor, ya que también tuvieron un destino cruel. Iniciamos con este especial, que es un poco cortito, ya que me urge llevar al panteón municipal, a ese youtuber llamado Tío Chiquitón. Todo inició un día lluvioso, George con un barco de papel quería jugar, pero en la coladera se encontraba algo espantoso, un payaso al que George quiso llevar. Bill y sus raros amigos se reunieron, el club de los perdedores se hicieron llamar, y poco a poco sus peores miedos revivieron, ese payaso como los hizo llorar. Los perdedores descubrieron que cada 27 años, Pennywise a Derry regresaba, y se aparecía hasta en los baños, y a uno que otro habitante se almorzaba. 27 años después, ya que los perdedores crecieron, se juntaron, y a Pennywise derrotaron. No recuerdan bien como lo hicieron, pero de entrada las cloacas no se salvaron. Este era un convento desolado, ubicado en medio de la nada, con un clima muy helado, que podía congelar hasta una hada. Un espíritu llegó, Balak lo llamaban, en el convento se quedó, y algunas monjas ya lo amaban. Rezaban día y noche, para que el espíritu de Balak se calmara, y aunque el padre Burke no tenía coche, al convento llegó, y vio a una monja traumada. El padre Burke y la madre Irene combatieron. No fue nada fácil, al contrario complicado, pero con agua bendita y crucifijo sometieron a ese espíritu del diablo, que era liado. Una niña fue arrollada, cruzó la calle sin voltear, y sus padres nunca la olvidaron, y de su corazón no la pudieron sacar. El padre era juguetero, así que una muñeca construyó. Anabel fue el nombre que le pusieron, pero un día un espíritu se le metió. Anabel pasó mucho tiempo en un armario, rodeada de la Biblia se encontraba, y a un grupo de niñas se le aparecía a diario, y hasta un pozo a medianoche fue aventada. A todo mundo asustó con sus apariciones, en el pueblo nadie la podía detener, así que los Warren tomaron acciones, al espíritu de Anabel lograron contener. Hoy, en una vitrina pasa sus vacaciones, y de vez en cuando, sale a joder. Una linda familia a un hotel llegó. Tenían planeado pasar el invierno. Pensaron que estar encerrados era un juego, pero todo se tornó en un infierno. Jack, el padre, era escritor. Wendy y Danny lo acompañaban. Aunque escribir un libro es abrumador, día y noche sus ideas no paraban. En su triciclo, Danny el hotel recorrió, y fue en un pasillo que unas gemelas encontró. Jack, de un fantasma, se rió, así que poco a poco su mente perdió. Una noche, Danny, el Red Room murmuró. Jack, con su hacha, la puerta destruyó. Salieron corriendo, y saltaron por un muro. El padre sin razón, por un laberito fue que huyó, y al final, congelado se murió. Sobrinos del tío Chito, estas fueron unas rimas. Espero que las hayan disfrutado. Y aunque ustedes no sean mis primas, las hice para ustedes con mucho agrado. Que tengan un feliz día de muertos. Recuerden a sus familiares y conocidos. Que nos visitan aunque no estemos despiertos. Por sus ofrendas pasan, sin hacernos ruido. Los invito a este canal suscribirse. Porque si no lo hacen, no podrán dormirse. Hasta que los videos les den en compartirse. Ja, 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 ja.